Bueno, y aquí estamos con Valentín Luzo de la Sub-13, bueno, estuviste viendo el partido primera. Sí. ¿Te gustó? ¿Cómo lo viste? Sí, me encantó, el partido estuvo de 10, fuimos ganando la mayoría del tiempo del partido y la rompieron los chicos. ¿Soneías con algún día llegar a primera? Sí, sería especial, a la primera y se fue a días más grandes. ¿Cómo estás vos personalmente? ¿Cómo estás jugando? Y me parece que estoy en un... bien, estoy mejorando cada vez más, cambiando. Perfecto. ¿Tus compañeros cómo están ustedes como grupo? Y jugamos todos en equipo, jugamos bien, nos entendemos entre nosotros, somos un buen equipo. Bien, ¿le querés mandar un saludo a alguien? A toda la gente. ¿Ten algún hilo deportivo? Sí, Manu Ginóbili. ¿Cuál? Manu Ginóbili. Manu Ginóbili, bueno. Te da eso, mucha suerte para lo que viene y muchas gracias. Igualmente.